A mí me costó cuando nos llamaron para hacer el conflicto con Carpool y nosotros acompañamos y estuvimos ahí al lado de los trabajadores y el gremio también estuvo al lado y acá pasa lo mismo, hay muchos muchachos que parece que tienen miedo o no saben lo que es camionero todavía son camioneros para una cosa y no son camioneros para la otra pero bueno, no le vamos a sacar en cara nada a nadie yo siempre le digo, no, en las reuniones de rama se lo digo acá el que juega son los trabajadores y quien les habla le va a la derecha para lo que pidan los laburantes y no en una necesidad de un conflicto gremial donde la mayoría de nosotros pedimos pasar a camioneros pedimos y fueron, nos dieron la derecha y pasamos por ahí empezamos con los compañeros Walmart en el año 98 Carpool en el 2003, 2005, 2006, Cotto grandes empresas y de mucho poder pero el sindicato estuvo y muchos hombres también estuvieron y algunos se olvidan de eso no es un reclamo sino es mirar para atrás cada uno de nosotros los que estamos acá de lo que hemos vivido, no hay que olvidarse de donde salimos para poder estar de vuelta sabemos de la pandemia, sabemos de los conflictos que hay sabemos de las cosas que pasan pero no hay que olvidarse de donde uno viene para tener más derechos y poder hacer mucho más fuerza y acompañar los cuantos compañeros que hay acá son 600 acá en Mercado Libre 600 y pico de compañeros que están en un gremio de carga y descarga el conflicto se originó hace unos 15 días y dentro de los 15 días hemos pasado 100 compañeros 150 de un lado y 150 en otro lado 300 compañeros en 15 días tras los alineamientos de Hugo y Pablo Moyano para poder lograr esto que pasen compañeros acá en Mercado Libre y bueno, la lucha grande es esta que tenemos acá y como todos ustedes saben no es que estamos solos acá y nosotros tenemos gola y yo estoy seguro de que los que estamos acá podemos hacer un montón de cosas ahí pero hay mucha gente que no es el laburante la que está ahí y exponernos al pedo no sirve nosotros somos laburantes somos delegados somos trabajadores tenemos una familia los chicos que están ahí no son de eso y el gremio que está y que los representa no existe pero existe para juntar plata y pagar a los chicos esto para que les cuiden la puerta la mal convivencia entre el patrullero y los pibes que están ahí escabeando y están re loco nosotros no estamos re loco somos camioneros y no es que no vamos a ir porque tenemos miedo de no llegar allá porque tenemos la bola suficiente para llegar pero bueno creo que vamos a tener que venir y acompañar con la actividad en general y la organización gremial en general también que nos va a acompañar porque como lo dijo el compañero Pablo el compañero Marcelo Aparicio y el compañero Mar Pérez no vamos a meter mil o trescientos o mil quinientos le vamos a meter cinco mil acá y la actividad va a tener que venir toda nosotros somos casi dieciocho mil trabajadores entre delegados somos trescientos cuarenta y cinco delegados y laburantes dieciocho mil trabajadores calculo que diez mil vamos a estar acá el día que el compañero Pablo Moyano nos convoque para tomar el conflicto así sobre el toro sobre la sasta sobre esto hoy vinimos para puntear para ver cómo era el tema y nos dimos cuenta que el tema es bastante complicado porque si contratan chicos o gente que no tiene nada que ver con lo que es laburo imagínense esto hoy vinimos de de barrio y sabemos lo que es y conocemos pero no importa yo aprendí algo que la única lucha que se pierde es la que se abandona nosotros no abandonamos vuelvo a repetir somos camioneros así que vamos a volver ¿sí? ahora el paro continúa con las dos bases que tenemos allá las mismas que están pasaron a camioneros están paradas por otros compañeros y hay un grupo de compañeros que está parando ahí yo creo que llevarlos a todos sería una locura porque la empresa ya está en camioneros igual no lo vamos a permitir laburar calculo que 50 compañeros vamos a ir de acá para allá para acompañar los 10, 15 muchachos que quedaron en aquel lado y los que se van mañana a relevar al mediodía tratar de bancar al mediodía para que vengan esos chicos y los que queden ahí con nosotros para que se vuelvan a la casa y descansen ¿sí? porque la orden del compañero Pablo Moyano y de la organización es que esté parado los centros de distribución que este le reenvía mercadería en Merlo nos dijeron que están parados de Lanú lo paramos nosotros y acá en Capital lo pararon los compañeros del Correo así que bueno muchachos primero darle las gracias a todos los presentes y a los que no están también pero que se acuerden los que no están que se acuerden y que no se olviden que vinieron a golpear la puerta de la rama para pasar camioneros